La remota extensión de Patagonia, azotada por el viento, una tierra de montañas escarpadas y una vasta naturaleza inexplorada en el extremo sur de América del Sur, susurra una leyenda tan imponente y enigmática como el paisaje mismo. Esta es la leyenda de los gigantes patagónicos, un cuento que ha cautivado a exploradores e historiadores durante años. Es una historia que comienza a principios del siglo XVI, una época en la que el mundo todavía era un lugar vasto y misterioso, y gran parte de él permanecía inexplorado por los aventureros europeos que surcaban los mares en busca de nuevas tierras. Nuestro viaje nos lleva al año 1520, a bordo del barco del famoso explorador Fernando de Magallanes, mientras navegaba por las traicioneras aguas del fin del mundo conocido. Fue aquí, en este paisaje remoto y extraño, donde Magallanes y su tripulación informaron por primera vez de encuentros con seres de inmensa estatura, los llamados gigantes de la Patagonia. Estos relatos, registrados en los diarios de Antonio Pigafetta, el cronista de Magallanes, describían figuras imponentes que sobresalían cabeza y hombros de los más altos de la tripulación, encendiendo una llama de curiosidad que ardería durante siglos. Pero, ¿qué verdad se esconde detrás de estos cuentos? ¿Fueron los gigantes patagónicos simplemente producto de la imaginación, exagerados a través de la lente del asombro y el miedo? ¿O los exploradores realmente encontraron una raza de personas cuya estatura física desafiaba los límites mismos de la biología humana? Embárcate en esta cautivadora expedición con nosotros mientras nos adentramos en el enigmático mundo de los gigantes patagónicos. En 1519, Fernando de Magallanes, un explorador portugués, se embarcó en una expedición histórica que marcaría un capítulo importante en la era de las exploraciones. Patrocinada por el Reino de España, la flota de Magallanes, compuesta por cinco barcos y más de 250 hombres, zarpó con el ambicioso objetivo de encontrar una ruta marítima occidental hacia las Islas de las Especias. Este viaje, importante por su exploración de territorios inexplorados, conduciría a uno de los encuentros más intrigantes de la era de la exploración. Mientras la flota de Magallanes navegaba a través del Atlántico y alrededor del extremo sur de América del Sur, se aventuraba en aguas en gran medida desconocidas, impulsada por la promesa de descubrimiento y el atractivo de nuevas tierras. Fue en la remota y accidentada región de la Patagonia, una tierra que era casi tan misteriosa como el mar mismo, donde Magallanes y su tripulación vivieron un encuentro que capturaría la imaginación de las generaciones venideras. Según las crónicas de Antonio Pigafetta, escriba de Magallanes, la tripulación se topó con un individuo de notable estatura en las costas de Patagonia. Los relatos de Pigafetta describen a este individuo como un gigante, significativamente más alto que el hombre europeo promedio de esa época. Como escribió Pigafetta, Partiendo de allí hasta los 49 grados y medio del cielo antártico, como estábamos en invierno, entramos en un puerto para pasar el invierno y permanecimos allí dos meses enteros sin ver a nadie. Sin embargo, un día sin que nadie lo esperara, vimos a un gigante que estaba en la orilla del mar, completamente desnudo, y bailaba y saltaba y cantaba, y mientras cantaba se ponía arena y polvo en la cabeza. Nuestro capitán envió a uno de sus hombres hacia él, a quien encargó que cantara y saltara como el otro para tranquilizarlo y mostrarle amistad. Él lo hizo, e inmediatamente el marinero condujo a este gigante a una islita donde lo esperaba el capitán. Cuando estaba delante de nosotros, comenzó a asombrarse y a tener miedo, y alzó un dedo en alto, pensando que veníamos del cielo. Según la crónica de Pigafetta, el encuentro inicial del capitán con los patagones estuvo marcado por un gesto de buena voluntad, cuando entregó a uno de los gigantes regalos que incluían dos campanas, un espejo, un peine y una corona de cuentas. Este gigante, al regresar a la orilla con cuatro escoltas armados, despertó la curiosidad de sus compañeros, quienes salieron a interactuar con la tripulación. La tripulación, fascinada, invitó a los gigantes a su barco, ofreciéndoles ayuda con sus cargas. Los gigantes, que llevaban solo sus arcos, eran seguidos por sus esposas, que, aunque no tan altas como los hombres, eran todavía de tamaño considerable y llevaban sus mercancías. Pigafetta nota la apariencia distintiva de las mujeres, con pechos largos y caras pintadas como los hombres, pero modestamente cubiertas con pieles pequeñas. Los patagones demostraron su técnica de caza, utilizando animales jóvenes como cebo para atraer a los más grandes, a los que luego mataban con flechas desde sus escondites. La tripulación logró traer 18 gigantes para cazarlos. Los patagones, descrito como más rápidos que los caballos y ferozmente protectores, desplegaron prácticas médicas únicas, como tragar flechas para inducir el vómito y sangrar para aliviar el dolor. Sus prácticas culturales incluían pintarse el cuerpo y la cara. Estos patagones eran nómadas, vivían en chozas de piel de animales y subsistían a base de carne cruda y una raíz dulce llamada capac. La narrativa da un giro más oscuro cuando el capitán intenta llevarse a algunos gigantes de regreso a España. Usando regalos para distraerlos, les colocó hierros en los pies, un truco que inicialmente pasó desapercibido, pero que finalmente enfureció a los gigantes, lo que los llevó a escapar y a posteriores encuentros hostiles. El encuentro inicial de la tripulación con el gigante estuvo marcado por una mezcla de asombro y curiosidad. Estos seres, conocidos como Patagao o Patagoni, no se parecían a nada que los europeos hubieran encontrado antes. La tripulación observó sus características físicas, comportamientos y forma de vida, notando su extraordinaria altura y fuerza. Este es quizás uno de los encuentros más increíbles de la era de la exploración. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie habla de esto y nadie toma en serio este relato histórico. Consideremos el papel de un cronista y la credibilidad de sus relatos durante la era de la exploración. Los cronistas fueron los encargados de documentar los acontecimientos, los descubrimientos y la vida cotidiana de estos viajes históricos, proporcionando un registro escrito que serviría como fuente primaria para comprender estos viajes monumentales. Antonio Pigafetta, como cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, desempeñó un papel crucial a este respecto. Sus relatos detallados ofrecen información invaluable sobre la primera circunnavegación del mundo, una hazaña que cambió para siempre la comprensión mundial de la geografía y las culturas. La crónica de Pigafetta está repleta de descripciones de nuevas tierras, pueblos, flora, fauna y costumbres, muchas de las cuales fueron verificadas y aceptadas como precisas por exploraciones y estudios posteriores. Por ejemplo, proporcionó uno de los primeros relatos europeos del reino de Brunei, describiendo su riqueza, los palafitos y las costumbres de su gente. Sus descripciones de los gobernantes y las estructuras políticas que encontró fueron detalladas y, en muchos casos, corroboradas por otras fuentes e investigaciones posteriores. También registró meticulosamente los primeros encuentros europeos con diversas especies y fenómenos naturales. Sus descripciones de animales, plantas y vida marina desconocidas para los europeos en ese momento no eran solo cuentos fantásticos, sino intentos genuinos de documentar y comprender la biodiversidad de las tierras recién encontradas. Por ejemplo, su relato sobre el baluco, una almeja grande que se encuentra en Filipinas, y el tamarau, un pequeño búfalo de agua de la misma región, estuvieron entre las primeras descripciones europeas de estas especies. Pigafetta no exageró ni inventó historias sobre ninguna de estas cosas. Su mapeo detallado del viaje, incluido el estrecho en el extremo sur de América del Sur, que hoy lleva el nombre de Magallanes, supuso un importante aporte al conocimiento cartográfico de la época. Dada la precisión y confiabilidad de los relatos de Pigafetta en estas áreas, confiere cierto grado de credibilidad a sus descripciones de los gigantes patagónicos. Si bien es importante abordar estos relatos con ojo crítico, el hecho de que muchas de las observaciones de Pigafetta fueran validadas posteriormente, sugiere que su relato sobre los gigantes patagónicos no puede descartarse de plano. Sus crónicas constituyen una pieza fascinante del rompecabezas para comprender los encuentros y experiencias de uno de los viajes de descubrimiento más importantes de la historia. A medida que se desarrollaba el histórico viaje de Magallanes, que culminó con el extraordinario logro de círculnavegar el mundo, los relatos de los gigantes patagónicos capturaron la imaginación de muchos. Sorprendentemente, el fenómeno del encuentro con gigantes no estuvo asociado únicamente con la expedición de Fernando de Magallanes. Los registros históricos indican que otros exploradores de la época tuvieron experiencias similares. Por ejemplo, en el siglo XVI, el explorador francés André Tevé detalló sus experiencias en América del Sur, particularmente en Brasil, donde afirmó haberse topado con una raza de gigantes. Los relatos de Tevé, destacados por sus vívidas descripciones, retrataban a estos seres no solo como altos, sino también como poseedores de una inmensa fuerza física, dejando una profunda impresión en su tripulación y en los lectores de sus relatos en Europa. Tevé describió a estos gigantes como nobles salvajes que vivían en armonía con la naturaleza, pero su tamaño y fuerza no se parecían a nada conocido en el viejo mundo. Otro explorador, Sir Walter Raleigh, en sus expediciones a Sudamérica, particularmente a la región de Guayana, también informó de encuentros con una tribu de gigantes. Sus relatos de finales del siglo XVI, parte de su narrativa más amplia sobre el escurridizo El Dorado, incluían relatos de estos imponentes individuos, alimentando aún más la imaginación europea sobre las maravillas y los terrores del mundo inexplorado. Las descripciones que Raleigh hizo de estos gigantes no fueron meros comentarios de pasada, sino observaciones detalladas, destacando su formidable presencia y el asombro que inspiraron en su tripulación. Otra figura notable, Anse Guede, conocido por su trabajo misionero en Groenlandia, escribió sobre su encuentro con nativos extremadamente altos a principios del siglo XVIII. Sus relatos menos conocidos contribuyen a los relatos de gigantes, sugiriendo que los cuentos de gigantes no se limitaban a zonas templadas, sino que eran un fenómeno reportado en varias partes del mundo. Las descripciones de Guede de estos gigantes groenlandeses pintaron la imagen de un pueblo robusto e imponente, cuya estatura física era fuente tanto de fascinación como de miedo para los exploradores europeos. Quizás los más famosos de todos sean los escritos de Gaspar de Carvajal, un fraile domínico español que acompañó la expedición de Francisco de Orellana a lo largo del río Amazonas en 1542. En sus crónicas, Carvajal describió encuentros con tribus de guerreros muy altos a lo largo de las orillas del río, algunos de quienes, según él, eran gigantes. Las descripciones detalladas de Carvajal de estos encuentros incluyen no solo la estatura física de estos individuos, sino también sus costumbres, vestimenta e interacciones con la expedición, lo que proporciona una rica fuente de información histórica. El aspecto intrigante de estos relatos es su ocurrencia en diferentes regiones y entre varios exploradores. Si bien no se puede descartar la posibilidad de exageración y la influencia de las percepciones de la época, la coherencia y especificidad de estas descripciones en fuentes independientes sugieren que pueden ser más que meras fabricaciones o mitos. Abren la posibilidad de que durante un tiempo, cuando el mundo aún estaba siendo cartografiado y comprendido, podrían haber ocurrido encuentros con grupos aislados de seres inusualmente altos, dejando una marca indeleble en los cuentos de la era de la exploración. La posibilidad de que estos relatos representen encuentros reales se ve reforzada por varios factores. En primer lugar, los exploradores que documentaron estos encuentros eran a menudo viajeros experimentados, conocidos por sus habilidades de observación. Sus descripciones eran generalmente detalladas y específicas, sugiriendo un intento de informar con precisión en lugar de la creación de cuentos fantásticos. En segundo lugar, el hecho de que relatos similares de encuentros con gigantes procedan de diferentes exploradores, a menudo independientes entre sí y procedentes de diversas naciones europeas, sugiere un patrón que es difícil de descartar como mera coincidencia o invención. La coherencia de estos relatos a lo largo del tiempo y la geografía les confiere cierto grado de credibilidad. En conclusión, las crónicas de encuentros con gigantes durante la era de la exploración, aunque ciertamente extraordinarias, se basan en suficiente consistencia y detalle como para merecer consideración. Abren posibilidades fascinantes sobre la diversidad de las poblaciones humanas en el pasado y nos desafían a mantener la mente abierta sobre los misterios que la historia aún puede contener. ¿Qué opinas de la teoría de que en un pasado remoto y antiguo la Tierra estuvo habitada por gigantes de inmensa estatura? Nos encantaría escuchar tus perspectivas e historias en la sección de comentarios. Si este vídeo te hace pensar, no olvides dejarle un me gusta. Además, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido intrigante como este. Y para continuar con tu investigación sobre los gigantes, te sugerimos ver nuestro documental de 30 minutos donde brindamos numerosas evidencias históricas y arqueológicas de gigantes y el descubrimiento de grandes esqueletos que fueron encubiertos a partir de registros históricos. Gracias. 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 Gracias.